Peacemaker llegó y para la sorpresa de todos, resultó ser una gran serie. James Gunn es experto en darle personalidad a personajes poco conocidos y esta vez no fue la excepción. La serie es fresca y presenta a una banda de inadaptados queriendo salvar al mundo, justo como a Gunn le gusta decir sus historias. Se trata de una historia que está cargada de humor y a su vez se toma el tiempo para presentar drama o situaciones tristes para empatizar con los personajes. Todavía no puedo creer lo mucho que me reía a lo largo de sus episodios y es que sus actores logran hacer que diálogos tan estúpidos resulten ser graciosos. Y hablando de actores, todos tienen su momento para relucir y demostrar que pueden hacer tanto comedia como drama. Con menciones especiales a John Cena, el cual me sorprendió gratamente, haciendo que tomara muy en serio su personaje más allá de ser un incel sin sentimientos. Robert Patrick es muy bueno como antagonista y verdadero maldito de sangre fría, mi favorito personal. Vigilante, el favorito de muchos, es un psicópata que brinda momentos tan divertidos gracias a que Freddy's trauma tiene un gran lenguaje corporal y solo ver sus expresiones causan risa. James Gunn mencionó algo en su Twitter que me dejó pensando realmente. Nadie pidió a los Soprano, nadie pidió a la maldita Star Wars. Cuando Hollywood solo cuenta las historias que el público pide, las posibilidades de sorprenderse se minimizan. Y eso me parece muy cierto. Peacemaker no tendrá una trama compleja o enrevesada, pero está hecha con mucho cariño y por sobre todas las cosas, con libertad creativa. La historia se va haciendo más intrigante conforme pasan sus capítulos, terminando cada uno con un cliffhanger que te hace querer ver qué es lo que sucederá. Además de todo esto, podemos ver que hay un gran director detrás de los episodios gracias a la calidad visual que reflejan las escenas de pelea y sobre todo, cierta escena con los butterflies. Su soundtrack está lleno de metal ochentero que va muy bien con el personaje principal y a decir verdad adornan muy bien las escenas. Se ha confirmado su segunda temporada además de Gunn trabajando en más proyectos de DC, así que por ahora solo queda esperar esos proyectos y ver qué historias tiene para contarnos. Además de que espero que DC le siga dando tanta libertad creativa como lo ha demostrado hasta ahora. Y sí, decirle a cua mansofílico es el mejor cameo de la vida.